Está usted escuchando de fondo una canción que se llama Olvidaré, que toca el grupo Liberación, de su autoría, de Darío Guzmán. Yo creo que ese es su nombre de compositor, ¿no, Chato? Sí, su nombre verdadero es Darío Vela Guzmán. Yo creo, Fernillo ha tenido compositores muy destacados. Ya habíamos dicho que Tomás Mendes Sosa, el propio Manuel José Manuel María M. Ponce, arreglistas El Churris, etc. Pero este, Darío Guzmán, amigos del auditorio, yo creo, si los catalogamos entre los tres mejores fresnillenses, Chato, yo creo que entraría en esos tres lugares. Después de Tomás Mendes Sosa, Darío Guzmán. ¿Quién es Darío Guzmán? Darío Guzmán no es nativo de Fresnillo, es avecindado de la colonia Esparza. El día de ayer, después de buscarlo tanto, casi 10 años, tuve la oportunidad de platicar con él. Pero lo más importante, que platicamos, él estando sobrio, porque en algunas otras ocasiones, Chato, se daba la situación de que, bueno, pues andaba, no en estado inconveniente, pero en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con él. De buenas a primeras, Federico, cuando él me da a conocer la cantidad de éxitos que tiene con diferentes grupos, su primera canción la hizo a los nueve años y le fue tocada por el dueto Las Palomas. Su primera canción a los nueve años le fue tocada, o cantada, precisamente, por el dueto Las Palomas. Vamos a escuchar esta historia en el marco del Día de los Compositores, que fue el día de ayer, pero bueno, nunca es tarde la celebración, ayer ya dimos a conocer algo, pero hoy, hoy la entrevista con Darío Vela Guzmán. Darío, ¿cuándo comenzaste a componer? ¿O cómo surgió esto? No, pues ese niño, yo interpretaba canciones que oía en el radio y yo creo que ahí se nos fue naciendo, todo eso. Tu primer canción que tú compusiste, que te acuerdas cómo se llamaba, o cómo le pusiste, Darío? No me acuerdo. Empezaba yo a escribir, pero, este... Pues nació así, me compré una guitarra allá, me enseñé, aquí tengo que dar los callos de la guitarra, ¿no? ¿Qué edad tenías, Darío, en ese tiempo? Como no, pues ese niño. Sí, básicamente. Después de comprar, ¿cuántas canciones comenzaste a ver a aquellos con la posibilidad de que te las tocaran o te las cantara alguien? Bueno, la primera canción que me grabaron fue una... La Desplumada, que la pusieron ahí en el radio. ¿Cómo se llamaba? La Desplumada. La Desplumada. Con el dueto Las Isabeles. Ya no te quieren los hombres, porque ya no vales nada. En cambio a mí me presumes, que tú eres mujer honrada. Dueto Las Isabeles. Y la última, pues la que pegó fue Amor de la Vida al aire. ¿Amor de la Vida al aire? Con... Con primero, con Rayo Laza. Rayo Laza. Amor de la vida mía, yo te decía cuando eras mía. Con sellas de mis amores, eras tan bella como las flores. Y después con otro... Oye, Liberación tiene una... O no sé si varias canciones tuyas. Sí. Tiene como unas dos, bueno, que yo me acuerdo con la que ponían más es Olvidaré. Ah, es preciosa, la mejor canción para mí, ¿verdad? Oye, tengo una, bueno, tengo varias, no hay, vas a ver cómo nacían. Pero... Tengo una que se llama Buscando Dinero. Ajá. Es como huepango. Para... Para... Todos andamos buscando dinero, ricos y pobres, es lo primero. Todos queremos tener el billete, una compañera, una buena suerte. Claro. Ahora, la canción Olvidaré, ¿cómo te nació? ¿Cómo nació esa canción? No, pues por una morra que tenía, nada más. ¿Era novia tuya? Sí. ¿Te pegó que te haya dejado? Por una parte sí, por otra no. Sí. ¿De ahí nació la rola? Eh, varias canciones. ¿Qué otras canciones te han grabado, Darío? Si volvemos, si volvemos otra vez con los Tigres del Norte. Si volvemos otra vez, tiene que ser por amor. Si volvemos otra vez con los Tigres del Norte. Eh, Yolanda del Río, El Llanto del Palomo. A tu lado, por las noches, que ahora, que ahora, y por eso, esta canta. Gerardo Reyes, que ya regresó María. ¿Ya regresó María? Eh. Que ya regresó María, que ahora viene estrenando. Y de las, de las canciones que compusiste en lo personal, a ti, ¿cuál te gustaba más? De las que te cantaron, obviamente, o tocaron. Ah, cuando, cuando, cuando pegó una de voz con los trucas. Sigue tu camino, adiós. ¿Verdad? ¿Esa cómo nació? Pues también, cuando tiene una novia en Guadalajara. Sí. Yo le digo en Guadalaraja. Sí. Sigue tu camino, adiós. No te puedo detener. Darío, ¿qué edad tienes ahorita? Siete, siete, cero. Siete, cero. Darío, ¿siempre naciste aquí, toda la vida, en la Colonia Esparza? No. Yo viví ahí, enfrente de la Escuela Evolución, esa que es la primaria. Ajá. Y a mi papá y mi mamá, pero... ¿En la vecindad? Sí, ahí, ahí, en Milo Borjón. Ok. ¿Y luego después te cambias acá a la Colonia Esparza? Sí, porque ya no ibas a ir a Ives y yo salí a buscar un cuartito por acá. ¿Sigues viviendo de tus canciones, Darío, o sí te dan tus regalías y todo ese tipo de cosas? Sí, ahorita todavía no... No te paga. No deben desde julio, dos trimestres. Claro. ¿Algún otro compositor que tú te acuerdas de aquí de Fresnillo que a ti te ha gustado su música, independientemente que haya trascendido como tú? Pues, este... ¿Cómo se llama? ¿El Leoncito o quién? El Leoncito. Rubén Ramírez. Rubén Ramírez. En Cervas, pues... Pues, bueno, ya no estaban los temerarios, ahí tenía material para ellos. ¿Nunca te quisieron tocar nada los temerarios? Sí, pero yo agarré la jarra, andaba de borracho. ¿Y te buscaban mucho? Pues, una vez fui allí en los portales y tenían un club. Ajá, sí, sí. Y me dijeron, hay una difusora. Y ahí está, sobre este adolfo, y ahí está. Ya fui. Y... Pues, quería darles material y no, agarré la jarra y por eso. Pero ahorita ya estás alivianado, ¿no, Darío? Según me dicen que ya no tomas. A ver cómo quedé. Claro. Del alcoholismo. Sí. ¿Sigues padeciéndolo o te aguantas ya ahorita, Darío? Pues, no. No me dan ganas. El alcohol, pues, hay un huercote. La cerveza es amargosa. ¿Cuál es el sabor? Ninguno. ¿Alguna vez no se te ocurrió hacer una canción del alcohol? Sí, sí, tengo varias. Tengo como unas doscientas o trescientas canciones. Todas guardaditas. ¿Qué les vas a hacer a todas esas canciones, Darío? Nos voy a pasar en una libreta nueva. Nueva. Tengo una que se llama hermoso planeta en que vivimos, quiero dedicarte a esta canción, es un sentimiento de amor limpio, gracias por la vida y el amor. Perfecto. Darío, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas entendido. No, no hay ninguno molesta antes al contarlo, gracias a ustedes que vinieron. Tenía diez años buscándote, aunque no lo creas. Bueno, es que ya nos encontrarábamos. Bien. Y si, este, pues ahí sí, si quieren material, ahí tengo, ¿eh? Perfecto. A ver cuándo voy a ir a la diputada. Cuando usted quiera. Muchísimas gracias, pues. Gracias, Darío. A ver cuándo voy a ir a la.